Los acentos. Una actividad de Profedele.es Escucha y escribe la palabra colocando el acento gráfico si es necesario. Sal Sal Lápiz Lápiz Frágil Rápidamente Rápidamente Plató Plató Publico Publico Secretaría Secretaría Marco Marco Bálsamo Bálsamo Oír 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 Librería Librería Dátil Dátil Dímelo 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 Bajo 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 Fútbol 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 Médico 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 Lentamente 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 Arréglamelo 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 Cuádro 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 Mecánico 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 Huida huida, huida. después, después. bien, bien. tres, tres. fantasía, fantasía. lámpara, lámpara. diez, diez. María, maría. luciérnaga, luciérnaga. leído, leído. mar, mar. juego, juego. cuéntaselo, cuéntaselo. cielo, cielo. móvil, móvil. fácil, fácil. camiseta, camiseta. océano, océano. perfumería, perfumería. cerezas, cerezas. pan, pan. beso, beso. sandía, sandía. portátil, portátil. hernández, hernández. dieciocho, dieciocho. helicóptero, helicóptero. reloj, reloj. secretaria, secretaria. ahínco, ahínco. otorrinolaringólogo. otorrinolaringólogo. cajón, cajón. cajón. estuche, estuche. hamaca, hamaca, hamaca. hiena, hiena. murciélago, murciélago. público, público. puena, puena. bahía, bahía. papelería, papelería. áspit, áspit. trío, trío. papel, papel. cantante, cantante. amor, amor. plato, plato. maíz, maíz. débilmente, débilmente. veinte, veinte. ágil, ágil. reciclar, reciclar. oído, oído. avión, avión. báscula, báscula. calamar, calamar. la actividad ha terminado. la actividad ha terminado. la actividad ha terminado. la actividad ha terminado. Gracias por ver el video.